Hola, soy el alumno Álvaro Odey Colque del Colegio Ferroviaria Secundaria del curso 5º A. Hoy les vengo a hablar del 10 de febrero, Revolución de Oruro. Cada 10 de febrero el pueblo boliviano conmemora la Revolución de Oruro, una de las más sangrientas y fuertes ocurridas en Bolivia, la cual fue liderada por Sebastián Pagador en 1781 en contra de los colonizadores españoles. La historia inicia el 1 de noviembre de 1606, como fue fundada la Villa San Felipe de Austria, desde ese momento todas las riquezas naturales del departamento de Oruro eran llevadas al rey Carlos II convirtiéndose en propiedad de la corona española. Luego en 1739 se dio el primer intento de rebelión por parte de los pobladores liderados por Juan Vélez de Córdoba contra la denominación española. Sin embargo no fue hasta el 10 de febrero de 1781 que se definiría el fin de la presencia española en Oruro. Los españoles ese día fueron atacados por los criollos y mestizos, con piedras y palos. Durante la rebelión algunos españoles corrieron buscando refugio, mientras otros se quedaban peleando. Ese día murieron entre 30 y 50 españoles y 20 esclavos negros. Ante esta situación los pocos españoles que lograron escapar denunciaron lo sucedido en Cochabamba. Este levantamiento en Oruro fue un portal a la guerra de la independencia. Ahora hablaremos de la provincia de Sahama. La provincia de Sahama o el Alto Sahama, como le llaman los pobladores de la zona, es uno de los nevados más altos de Bolivia. Está ubicado en el departamento de Oruro, colinda con la frontera de Chile. Esta capilla fue la primera en Bolivia cuya arquitectura es una réplica de la famosa capilla Sixtina del Vaticano de Roma, Italia. La provincia de Sahama fue creada al dividirse la antigua provincia de Carangas en tres nuevas provincias por ley del 11 de noviembre de 1950. El gobierno de Mamerto Uriolagotía, la provincia se denomina inicialmente Norcarangas, pero no debe confundirse con la actual provincia de dicho nombre. La provincia de Sahama cuenta con el Parque Nacional de Sahama, que fue creado el 2 de agosto de 1939. Es la primera área protegida del país creada para proteger los bosques de Quiñua, los ecosistemas de la región altoandina Simiárida, especies de flora y fauna silvestre. Dentro del Parque Nacional se encuentran los nevados Payachatas, el volcán Pomerape, el Parinacota Sahama, el nevado Sahama. También hay actividades turísticas como la bicicleta de montaña, caminatas y camping por sectores y sitios autorizados. Observación de fauna y flora, visita a sitios arqueológicos, observación del paisaje y baños en aguas termales. Dejando de un lado el lugar de los turismos, el Parque Nacional de Sahama cuenta con 108 especies de animales, de los que destacan la vicuña, el quirquincho, el gato andino, el puma, el suri, soca gigante y flamencos. La provincia de Sahama tiene 9.391 habitantes actualmente. Tiene como capital a Curahawara de Carangas. Eso sería todo, gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!